Las alas. ¡Te lo dije, JH! ¡Hostias! Estoy cayendo. No mames, qué pedo. ¿En serio? Tío, ¿qué había que hacer, tío? ¿Qué había que hacer? No sé volar. Pero sí he volado, pero no puedo. Pendejos, no dudas nada, eh. ¿Qué onda? Me tropecé. Antes de saltarme, tropecé y me caí. No, no. Esperchita, espérate que viene el JH de la Cruz. Todo el mundo, todo el mundo. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Digo, es...